¿Qué es el ensamblaje? El escultor falleció hace poco, estaba, lo ubican, ¿verdad? Alfredo Portillo murió, estaba muy deprimido, se había mudado a La Boca, donde estaban todas sus esculturas, sus grandes premios, estaba todo acumulado caóticamente y Enrique Romano murió años antes también de una enfermedad bastante penosa. De manera tal que estos autores tienen el ensamblaje en el espacio público. ¿Qué significa esto? Que el escultor ya no es el que talla el mármol, ya no es el que modela la arcilla, sino es el que usa la soldadura para ensamblar desechos industriales. ¿No es cierto? Desde el caso de Romano, hubo una memorable entrevista de Héctor D'Amico para la revista Primera Plana, donde decía que más que un estudio de escultura parecía un taller mecánico. Enrique Romano con estos monumentos que ustedes van a encontrar para que vean esculturas plazadas en el espacio público, un emprendimiento que desarrolló una galería de arte que se llama Centoira, dirigida por Osvaldo Centoira, que es una persona de mucha trayectoria y muchos años, tendrá más de 85, 90 años, hizo un acuerdo donde en el espacio público, en la recoba de Posadas se llama, donde empieza la autopista Ilia y donde termina la avenida 9 de Julio y Posadas, van a ver una serie de esculturas de autores contemporáneos. Entre ellos Enrique Romano, bueno, está Marta Minugín, están otros, Leo Vinci, hay varios. Bueno, ensamblaje, no nos enganchemos porque yo a veces me engancho cuando recuerdo personajes que he visto desde la infancia, entonces me da nostalgia no poder contar más con su amistad, ¿no? Pero bueno, así es la vida. Ahora falleció hace poco Antonio Pugía, ustedes se habrán enterado, el escultor más importante, vivo tal vez, que tuvimos hasta hace poco tiempo. Pueden ver, cuando murió, la familia puso en la página web la entrevista que le hicimos hace 8 años. Ustedes pueden ver una serie de entrevistas de estos artistas, pero si quieren véanlo, aunque sea unos minutos, porque los entrevistas desde la amistad de la infancia, mi padre me llevaba a visitar, entonces hablamos de cosas más, de arte, ¿no? Pero vividos desde la vivencia más que desde la crítica de arte. Gracias. 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 Gracias.